Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a mi canal GNR. Me llamo Francisco y hoy vamos a estrenar el primer video en español que hago en mi canal. Quizás ustedes no saben, pero yo he estado en YouTube desde 2014 y hasta hoy, todos mis videos, todo mi contenido en inglés, hasta hoy tengo los huevos para hacerlo en español. Entonces, ni modo, aquí vamos. Hoy vamos a hablar sobre el Gato Wave 3, micrófono, y cómo obtener la mejor calidad usando VST plugins y el Wavelink software. Vamos. Ya hace unas cuantas semanas yo me compré el Wave 3, micrófono del Gato, y desde que empecé a usarlo en mis videos en YouTube, he notado que varias gente ha comentado que la claridad de mi voz, la calidad de mi comentario está muy alta, que está bien fino, que yo tengo el mismo micrófono que ti, pero la calidad mía ni por cerca es igual a la tuya. Entonces, yo les voy a mostrar a ustedes las configuraciones que yo tengo en Wavelink usando VST plugins, pero quiero que entiendan algo muy importante. Cada voz es bien diferente a la otra. La configuración mía no les garantiza los mismos resultados porque todos somos diferentes, pero les voy a enseñar exactamente qué hace cada plugin que yo uso y por dónde empezar a experimentar para que ustedes obtengan la calidad que ustedes quieren en sus videos o en sus streams, sea para Twitch, YouTube, Podcast, lo que sea. Hay unas cosas que necesito que hagan primero antes de que podamos empezar. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a elgato.com y vamos a ir a donde dice descargas. Vas a escoger aquí Wave 3 y vamos a descargar el Wavelink software. De un solo aprovechen ahorita y también descarguen los VST plugins que el gato tiene disponibles en sus websites. Lo que les recomiendo yo es ReEQ, ReComp y Regate. Después de instalar Wavelink, quiero que vayan aquí en la mano derecha en la esquina. Vamos a ir a AudioFX y vamos a hacerle clic aquí donde dice Scan Plugin Folders. Lo que va a hacer aquí es que automáticamente la computadora y Wavelink van a encontrar los VST plugins que hayas descargado y los va a llegar automáticamente a Wavelink. Pronto vamos a ir aquí al icono acá abajo que está en verde. Le vamos a hacer clic aquí y boom. Ahí están todos los plugins que ya tienes en la computadora que ya están integradas con Wavelink. Vas a escoger los plugins que quieres usar. De nuevo, les recomiendo ReGate, ReEQ y ReComp en esa orden específicamente. Ahora para configurar cada una, vamos a ir acá y vamos a hacerle clic de nuevo aquí. Y ahora le abre el control. ReEGate lo que hace esto es que controla el micrófono. Pongámoslo en términos que lo abre y lo cierra. Entonces van a notar aquí en la mano izquierda las barras verdes que están aquí cuando hablo que van para arriba y para abajo. Pero ahora me voy a quedar muy callado para que miren lo que pasa. Si se fijan ahí, todo eso ahí que estaba moviendo para arriba y para abajo, esos son los sonidos de tu abanico de la computadora. Si tienen alguien en otro cuarto hablando, eso va a estar ahí. Entonces lo que tenemos que hacer para que esos sonidos y esos ruidos no se metan a tu micrófono cuando estás callado, tienen que mover este slider aquí a la mano izquierda para arriba y para abajo. Bueno, idealmente el slider va a estar arriba del nivel más bajo cuando estás callado. De nuevo así. Entonces cuando hagas eso correctamente y no estás hablando en tu micrófono, el audio no va a tener nada de tus abanicos, de personas en el otro cuarto hablando, de tu computadora, nada así. Si no, va a ser bien calladito y bien claro todo. Ahora vamos a abrir ReEQ y este plugin es el plugin más importante y el que quizás te da más miedo en usar. Pero gracias a Dios te lo voy a explicar para que sea muy sencillo, para que sea muy fácil para entender y para usar. Vemos estos cuatro puntos que están acá. Cada punto impacta y cambia las frecuencias que tu micrófono captura de tu voz. El punto número uno te cambia los bajos, el número tres lo de en medio y el número cuatro los altos de tu voz. Entonces como vemos aquí el número dos no lo toco para nada y lo único que cambio son el uno, el tres y el cuatro. El cuatro lo cambio para arriba porque quiero que mi voz sea un poquito más baja. El número tres lo cambio a negativo tres o negativo cuatro. Y el número cuatro aquí lo cambio para abajo también porque así mi voz y las frecuencias altas de mi voz no interrumpan el balance entre las otras frecuencias anteriores. Esta configuración aquí que yo tengo no le garantiza los mismos resultados a ustedes porque cada voz es diferente. Pero en solamente entender cómo afecta cada punto aquí, las diferentes frecuencias de su voz, van a poder empezar a cambiar y a entonar su voz y su micrófono al gusto suyo. Les urge que tomen su tiempo aquí y que experimenten con cada punto y con cada frecuencia diferente a ver cómo le afecta la voz y cómo le afecta la calidad. Cuando ya encuentran la combinación que les gusta a su gusto, ahí se tiene que quedar y no tiene que cambiar nada más. Aquí estos números de abajo no los toquen, no los cambien, ni existen. Y ya por último vamos a abrir aquí Recomp. Y el propósito del Compressor es simplemente mantener el volumen de tu comentario y de tu voz a un nivel. Porque a veces a nosotros nos encanta hablar bien calladito, verdad? Porque estamos concentrándonos en Warzone o lo que sea y de repente algo sucede y empezamos a hablar muy fuerte. Ese cambio en nivel, en volumen, en tu voz a veces puede, se puede oír muy feo. Entonces el Compressor mantiene todo dentro de un rango para que no se oiga muy feo y muy callado o demasiado alto y que le vayas a lacimar los oídos a tus viewers, verdad? Ya dentro aquí del Compressor, lo único que tienen que cambiar es el Threshold aquí a la mano izquierda. Típicamente yo lo mantengo al negativo 10 y el Ratio. Antes de que empecé a entender cómo se usan esos Plugins, yo mantenía el Ratio a 3.1 a 1. Pero para obtener la calidad bien cerca como se oía un radio o algo así, el 4.0 a 1 es el Ratio ideal para usar en este escenario. Ya, así de sencillo es, verdad? Lo importante es entender cómo cada Plugin le afecta la calidad de su comentario a cada uno de ustedes, verdad? De nuevo, la configuración mía no les garantiza los mismos resultados porque la voz de cada uno de nosotros es bien diferente al otro. Entonces, lo que les recomiendo es que tómense su tiempo y prueben combinaciones diferentes, verdad? Hasta que ustedes encuentren la configuración que les da la calidad que ustedes quieren. Eso para mí es lo divertido, experimentar con cosas nuevas, con productos nuevos, con software nuevo. Los Plugins es una parte de obtener buena calidad de comentario. También hay que mantener en mente la técnica del micrófono. Porque hablando directamente en un micrófono, no se los recomiendo. Porque a veces la voz nuestra, las P's y las B's, verdad? Y se oye muy fuerte y muy duro. Entonces, mantengan el micrófono aquí a un ángulo a su lado. Y el volumen del micrófono también es algo que yo no entendí muy bien hasta hace poquito, verdad? Ya que tengo años y años de estar en YouTube. Yo desde el 2014 estoy haciendo videos en YouTube. Que conste, este es mi primer video en español. Mi familia de Honduras. Yo nunca he hecho un video en español hasta hoy. Entonces, por favor, amigos y amigas, no se burlen de mi español, verdad? A veces que se me olvidan unas cosas acá, pero poco a poco vamos aprendiendo, verdad? De nuevo. Ya perdí el ule ahí. Ah, el volumen del micrófono. Ok, entonces lo que yo he visto y lo que aprendí es que si vas a estar bien cerca de tu micrófono, el volumen de tu micrófono tiene que estar más bajo. Si vas a estar más lejos de tu micrófono, el volumen de tu micrófono tiene que estar más alto. Porque si tienes el volumen muy alto y estás así de cerca de tu micrófono, entonces todo tipo de sonido se mete al micrófono y se oye bien feo. Y al opuesto, si estás lejos de tu micrófono y el volumen está muy bajo, entonces tu voz no va a entrar claramente. Entonces, de nuevo, si están cerca, mantén el volumen bajo. Y si están lejos, volumen alto. Ok, espero por el amor de Dios que este video les haya ayudado a ustedes como mejor entender cómo funcionan los plugins, cómo integrarlas con el Wavelink y cómo usar mejor técnica para que obtengan mejor calidad con sus comentarios. Si por sí les ayudó, por favor, menciónenme acá abajo, avísenme si tienen preguntas y si quieren más videos en español, porque de nuevo estoy aquí, quedé un poquito nervioso, porque como les digo, yo nunca he hecho videos en español hasta hoy. Entonces, felicidades, ustedes son los primeros. Si les encantó el video, por favor, hagan clic en suscribirse, like y share, ¿verdad? Y ahí nos vemos la próxima. Cuídense. 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 Gracias.